Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Resident Evil 3. Hoy continuamos capítulo 3, dejamos allí descansando. Vamos a ver qué podemos llevar. No. Cero escopeta. Bueno. Vamos. Uh, perracos. No. Son demasiados. Entra, entra, entra. Ay. Son muchos para la pistola. Mapa. Tiene... Je. Como está escrito generador. Mortal. En... Bueno. Uh, esta parte de acá. No. Vamos. Nos vemos. Vamos para acá, no era. Chau. Arañita. O algo parecido a una araña, por lo menos. No. Amigo. Te vayas. Ese me imagino que era Karnos. Bueno, acá tenemos dos hieros verdes. Acá falta algo. Plasma del saber. Hay un hueco donde puede meter algo. Je. Delicente. Bueno. No. 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 No hay nada. Papel. Cerrado. Parece el interruptor del desagüe. Pero no puedo hacer nada. Mmm. Cerrado con una mucherra sencilla eso. Sí. Ah. Qué bonito. Una palanca. Y esto nos llevaba afuera. Creo. Chau. Están expectantes los muchachos. Bueno. Vamos a. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Caldón, señora. No soy un zombi. Mi nombre es Carlos, Corporal de Umbrella Biohazard Countermeasure Force. ¿Cuál es tu nombre? Jill, dijiste que adecuaste a la armada de Umbrella? Sí. Nos fuimos todo el camino para salvar a los ciudadanos, pero la misión fue malo cuando llegamos. ¿Cómo te encontraste? Simpático el muchacho. Correr, esconderse a la cocina. No sé si fuese buena opción esta. Te salvé el traste. Encima venís a gritarme. Bueno, ahí está lo que les decía en los capítulos anteriores, que acá que él murió nos deja la parte del arma, que es muy buena arma. Vamos para abajo. Correr, esconderse a la cocina. Paralel. Acá no hay nada. Y este muchacho está arriba. Se levantó y se está esperando acá. Bueno Carlos, que te sea leve. Carlos. 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 No va a estar feo Allá trataban los zombies No sé que conviene, si salir por acá, salir por allá Había un baúl cerca Ah, bien No se le cayó No se le cayó Errubo Quieres Por las dudas... ¡Ahhh! Esto es muy complicado... Por las dudas... No me acuerdo si esto usamos ahora... Vamos a dejar... Vamos a dejar para que no moleste... Por ahora... Y a correr otra vez... ¡Ahhh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pompadre! ¡Noooo! ¡Hasta donde me pienso seguir! Horario de atención... Si el... El portón es... ¡Ojo! Y si... No... Y viene todavía... ¡Op! Está esperando acá el muchacho... ¡Suelte! 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 Creo que no hay salida... ¡Nah! Que pensaba... No hay salidas... No hay potencias... quickly... ... ... y... que barbar... Sí... Y sigue viniendo... Ya venga... Y sigue viniendo... No sé para dónde correr Y rapidísima ¡Suscríbete! MORTAL CHILD MORTAL CHILD Gel arximmen Hey no, no es para saber por hoping No, no hay problema Uff. Strategia he entrado por la ventana Tuv Д buscarse ¡Gracias! ¡No! ¡Pero qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Piedra verde! Teníamos la piedra azul, ahora verde Hay una foto Foto C Por acá Ya me acuerdo para qué eran las piedras ¡Noooo! ¡Muñeco, no! ¡No, no, no! ¡Qué señor complicado! Si tuviese con que matarlo Ni voy a ir para allá Si, 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 se que le faltaba Igual había escopeta, o parecía por lo menos Ah, bala Parecía un cartucho de bala de escopeta No me muero, me muero muerto No me muero, me muero Por lo menos se canso de correr ¿Qué leo? ¿Qué leo? Ah Oh lola Ah Bueno No los perros ¡Sáquense! 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 ¿Cómo te faltaría unos cartuchos de escopeta? No lo hacemos falta No lo hacemos falta Aparentemente por lo menos por el cambio de música ya no nos sigue más... No hay señor neno chistes No hay señor neno chistes No murió ninguna No murió ninguna No en serio Salí del camino No se murió ninguno Hayan Que vuelta que tenemos que pegar Un paseíto Ha No tiene Gracias por ver el video. 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 No se me va a agarrar... No... No... No, este que me queda atrás me mata... ¿Se murió? No... 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 Ya está lleno de zombies ahora... Creo... No... 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 Acá... Estarían cuervos... Bueno... Ah no... Adelante... 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 Y bueno... No tengo miedo Es que yo puedo saberlo ¿Qué pasa? Bueno, no hay miedo No hay miedo ¿Y por qué? No hay miedo ¿Y por qué? ¿Qué pasa? La gasolinera Ah, acá tenemos que traer la manija que habíamos encontrado en el cuarto de guardado, la manivela Para abrir esa puerta Otro camino no hay 11 balas Que bueno Ah, salí Blanco Voy a llevar una Ah, salí Muy bien, por fin un difunto que da algo, catorce, siempre he dado a siete, es raro ¿Tiene otra cosa? ¿No tenés más? ¿No tenés más? No tiene más ¡Opa! ¡Que es llegar! ¡Lo has 19, en verdad! ¡Expl tomatoes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el tema es el siguiente En esta parte que entramos y estaba el papel del mecánico Donde daba las instrucciones Esta parte hay que traer Algunas piezas no funcionan Hay que traer el cable de energía que sacamos del auto Un fusible que hay que ir a buscar Y la mezcla de aceite Aquí tenemos tres cosas Va, dos, porque una la tenemos en el óvulo Pero faltan dos cosas para ir a buscar y lejos Y sin munición Esto se va a poner muy perfecto Vamos a llevar esa planta Solo por las dudas Vamos a buscar ese belleno de zombies No, ¿Cuántas balas nos quedan? Un 4 Sorpresa Hola muchachos Chao muchachos Acá había algo Por una venga Ay, este Salió de... ¿Dónde está puesto esto? ¿Tiene un árbol muerto? No, no tiene nada Bueno, por lo menos vamos limpiando la zona Puerta cerrada, gasolinera, necesitamos la... Para sacar la mezcla del combustible está acá en la gasolinera Tenemos que traer la manivela Y el fusible ¿El fusible está acá en el generador? No No, no está en esta zona No, en el otro mapa está el fusible Bueno, la mezcla podemos... Podemos agarrar a la vuelta ¡Cuánta gente, por favor! ¡Ah, bueno! Impactante Qué bueno ese disparo Este es importante Que hay que llevar sí o sí Porque tenemos que hacer esto Tiene algo en la mano Acá está el famoso libro Si se acuerdan atrás del restaurante había un lugar donde había un agujero que decía que se podía colocar algo Que ahí va el libro ese Que ahí va el libro ese Mmm Que ahí estaba ¿M? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, podríamos dejar... No, vamos Alguien paso corriendo No, no te puedo, no te veo, mami Date vuelta que no te veo Ahí está, ahora sí No, 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 no No hay más balas No hay más balas no lo deje que bárbaro creí que estaba más cerca jaja está jodiendo no puede ser no puede ser no puede ser esto a donde llevaba ah es que era la entrada la entrada de los restaurantes si 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 acá había dos plantas no 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 ah que bárbaro quiero que me sueltes no 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 ahora sí pólvora mezcla materiales a b y c bueno acá está la combinación de la a bala de pistola la b proyectil de escopeta la c granadas la a más c granadas encendidas ah b más c granadas ácidas c más c granadas heladas y c más c más c balas de mano o sea para hacer una una c hay que usar una a y una b y vamos a tener que sacar el lanzagranadas y de última llevar el lanzagranadas no va a quedar otro no 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 ah vas mejorando a medida que vas creando esto no me acordaba cuando más creas de la misma clase vamos a suponer las heladas se van o sea no es que van incrementando el daño sino que creo que te das más te da más cantidad bueno pero por ahora tenemos b una dos tres b tres b uno dos tres cuatro cinco a podemos crear tres c podemos crear y nos va a quedar y nos va a quedar dos a ese dos 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 Bueno señores, dejaremos hasta aquí el capítulo 3, que se viene complicado, que viene muy complicado, pero vamos a salir adelante, así que bueno, muchas gracias por su tiempo, comentarios si quieren, y nos vemos en el capítulo 4, chau chau. Gracias.